Hola Pica, ella es mi profesora Celia y estamos en nuestro curso que es el Poderoso Sexto A. A mí me ha parecido muy interesante una profesora que venga de Pollera y que nos puede enseñar a Aymara. Todos emocionados por pasar a Aymara. En todos estos años hemos hecho muchas cosas, hemos aprendido a hablar Aymara, hemos aprendido a aprender los verbos. Bueno, no es lo mismo ca que ca, porque en el idioma Aymara no se dice ca, se dice ca. Ca, no, a, ca, no, a ver desde aquí, a, ca, ca. En el idioma Aymara no existe ni la e ni la o para la escritura, por ejemplo aquí se escribe ujuña, pero se pronuncia ojoña. A mí me gusta mezclar el español con las palabras del español, con las palabras del Aymara. Por ejemplo, ojoña, ahorita que están haciendo buya, decir eso, dejen de ojoñar. ¿Y qué significa? Dejen de hacer buya. ¡Dejen de ojoñar! Trabajar con los niños para mí ha sido, pues, muy lindo esa experiencia. Lo que yo tengo, lo que yo sé transmitir a ellos es muy lindo. Compartir con ellos es bastante agradable porque ellos se apropian rápido, aprenden rápido lo que enseñamos, ¿no? Como de ustedes es castellano de la misma manera, mi primera lengua es Aymar. El Aymarano sirve para hablar con diferentes personas que saben otros idiomas. Hemos aprendido muchas charlas y hemos hecho como una obra de teleteatro que teníamos que hacer entre diálogos y disfrazarnos para hacer mejor el personaje. Aski Arumakipana. Aski Arumakipana Koyiri. Aski Arumakipana Aksaru Jutama Injamawa Kaukiri Satistama. Akiri Uusuto. Me ha ayudado a entender más a las personas que escuchaba hablar en la calle, en el minibus, o a veces a personas familiares que hablan en estudio. Cantutita. Eso vamos a empezar a cantar. Corín Piquiza. Corín Piquiza. Naya Zawaii Listua. Guauanacaru. Guainanacaru. Acarusa. Ayatindasipkakispa. Cuna laicunteja. Iguasana. Arusao. Uca laicunua. Huakisispa. Yatinta. Yucampu. Nairakato. Las palabras que quisiera decirte es que te quiero y gracias por enseñarme la Aymara. ¡Gracias! ¡Gracias! Latinoamérica, Aymaras, Quechua, Amazonía. Yucampu. Enfictiono. ¡Gracias!